Mientras comparto mi presentación también agradecer a la Plataforma 360 por esta invitación, es un gusto poder congregarnos tantas personas en torno a esta temática y como comentaba Salvador pues voy a compartir la experiencia del acompañamiento y la acogida a personas refugiadas desde la Orden San Juan de Dios pero también intentando situar la panorámica y la situación de las personas refugiadas en el mundo. Bueno, para comenzar voy a tocar así como tres aspectos en esta presentación, primero el contexto de acogida de las personas refugiadas y el marco de protección internacional, luego compartiré algunos elementos del sistema de acogida de protección internacional para las personas refugiadas en territorio español y finalmente compartiré pues algunas necesidades y lo que implica, lo que significa el acompañamiento de estas personas desde esta experiencia en San Juan de Dios. Para iniciar pues siempre me gusta compartir esta pregunta, ¿por qué llegan personas refugiadas a España? ¿Qué está detrás de este fenómeno que hoy en día es como tan visible, tan llamativo, sobre todo a partir del conflicto, de la guerra en Ucrania? No hay unas razones de hecho, ¿no? Que tienen que ver con los contextos mundiales, con las crisis, con las guerras en el mundo, pero no solo eso, sino que tienen que ver también con las violaciones masivas de derechos humanos a las personas en el mundo y otros elementos como, perdón, las crisis climáticas. Por otra parte, hay unas razones que llamamos de derechos y estas razones de derechos tienen que ver con los compromisos que asumen los estados, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, para la protección de estas personas. Esto es lo que le llamamos el compromiso por la protección internacional. En el mundo, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay alrededor de 26,4 millones de personas refugiadas que han sido reconocidas por distintos estados como refugiados. Y además, hay 4,1 millones de personas que aún esperan por una respuesta a su solicitud de asilo. Y el ACNUR, pues, también reconoce la situación de las personas venezolanas, que recientemente, pues, ha sido también muy, muy destacado en la agenda internacional, porque alrededor de 3,9 millones de personas han salido de Venezuela por la crisis política y social. Y dentro de este marco de la protección internacional, también es necesario tener en cuenta a las personas desplazadas internas, ¿no?, que permanecen dentro de las fronteras de sus países, porque también es un colectivo, una población, pues, bastante significativa. Hay alrededor en el mundo de 40,5 millones de personas en estas situaciones. Y destacar también que desde el concepto de la migración forzada, también cada vez se hace más necesario reconocer que hay personas que huyen de sus países, que dejan su lugar de nacimiento o residencia a partir de crisis ambientales, de desastres naturales. Y estas personas son las que dentro de la literatura académica son, digamos, perfiladas, nombradas como eco-refugiados o refugiados medioambientales. Me quiero detener muy brevemente en las razones de derechos, sobre todo como para situar este marco de protección de las personas refugiadas desde, bueno, desde la perspectiva de las convenciones de Gine. Son personas refugiadas aquellas que tienen un temor fundado de persecución en sus países por distintos motivos, por razones de su raza, de su religión, de su nacionalidad, por pertenecer a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas. Y en el caso de España, en la legislación española, dentro de este paraguas de la protección internacional, también se busca ofrecer este derecho, el derecho de asilo, a personas que huyen de sus países o que están amenazadas si regresan a sus países a partir de, por ejemplo, violaciones masivas de derechos humanos. O un ejemplo muy claro es cuando en sus países las personas pueden ser condenadas a la pena de muerte. En estos casos, el tipo de protección que se ofrece es particular y se le llama la protección subsidiaria. O otro tipo de protección que no me detendré tanto es la protección humanitaria y también se reconoce el derecho a las personas apátridas. En concreto, digamos, a partir de los datos de este año, del 2022, en España han solicitado asilo alrededor de 36.000 personas. Esto solo este año. Y también porque ilustra esta cifra porque desde el año 2015 se ha incrementado en Europa la llamada crisis de los refugiados y esta ha venido incrementándose o ha venido incrementándose la presencia de personas refugiadas o solicitantes de asilo en España, sobre todo a partir del año 2017. Cada año, bueno, las cifras han variado. Por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, alrededor casi 90.000 personas solicitaron asilo en España. Evidentemente, con la pandemia, la llegada de estas personas desciende, pero aún son personas que necesitan protección. Y los países más representativos en este momento son, por ejemplo, personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Marruecos y de Mali. Estos datos son los que aporta el Ministerio de Interior. Y, por supuesto, no olvidar también que se estima que este año han llegado a España alrededor de 135.000 personas de Ucrania víctimas y personas desplazadas por la guerra en Ucrania. De estas, 74.000 ya han recibido, formalmente, digamos, la protección temporal por parte del Estado español. Entonces, estas personas, como una política para promover su protección, se les ofrece, si es que requieren de acompañamiento y acogida, el acceso a lo que llamamos el sistema de acogida para la protección internacional. Es un sistema que, digamos, su gestión es responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero esta gestión se realiza en alianza con organizaciones, con ONGs de la sociedad civil. Como, por ejemplo, en este caso, en San Juan de Dios, desde el año 2017, hacemos parte como institución de este sistema de acogida. Es un sistema de acogida que se organiza por itinerarios que tienen una duración máxima de 18 meses o 24 meses para personas más vulnerables, no con necesidades particulares. Y esta, bueno, la primera fase que dura seis meses es la fase, digamos, de acogida, la fase inicial de acompañamiento, y sobre todo, en esta fase se busca proveer de las necesidades básicas. Esto se prevé más o menos seis meses, pues depende también del estatus jurídico de las personas. Y luego pasarían a una segunda fase, que es la fase que llamamos de preparación para la autonomía, donde las personas, pues ya empiezan a hacer distintas actividades, por ejemplo, de formación, para la búsqueda de empleo, y bueno, más adelante, mi compañero Francisco Géa va a ilustrar también, desde nuestra experiencia, en un centro en concreto de San Juan de Dios. Pero todo este sistema y estos itinerarios también se realizan desde otras actividades transversales, como, por ejemplo, la formación o el aprendizaje del idioma, la atención psicológica, la asistencia jurídica, labores también de traducción e interpretación para las personas que no son castellano parlantes, actividades, como comentaba, del empleo, para la búsqueda de empleo, y bueno, el área de estadísticas e informes, porque también todos los datos que gestionamos son muy sensibles y requieren de un cuidado y una especificidad. Pasando ya como al tercer momento de esta presentación, compartir un poco algunas necesidades y desde la experiencia, ¿no?, de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. En estos momentos, el programa de acogidas refugiados se desarrolla en tres localizaciones. En León, en Castilla y León, tenemos pisos de acogidas, fundamentalmente para familias, para familias también monomarentales y personajes LGBTI, y aquí tenemos 65 plazas distribuidas en estos pisos. Luego, en Manresa, aquí en Cataluña, tenemos un centro compartido con 115 plazas, que es, digamos, otra modalidad de acompañamiento o de acogida, y luego en 100 posuelos tenemos también, bajo la modalidad de pisos de acogida, 60 plazas donde, pues, las que pueden acceder personas refugiadas o solicitantes de asilo. Esto es como el programa que venimos desarrollando desde el año 2017 hasta ahora, pero con la llegada de personas de Ucrania se hizo un llamado a distintos centros de la Orden en todo el territorio nacional, y hemos abierto otro proyecto, digamos, que va como en paralelo en este momento, y ahí, pues, se han congregado más de 17 centros de la Orden en todo el territorio, y tenemos en este momento 322 plazas en comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, y en el País Vasco. Bueno, está siendo una experiencia, un reto muy importante también, poder acoger a las personas en estas situaciones. Para compartir, pues, también, así como muy brevemente, algunos rasgos, o, digamos, parte de nuestra experiencia, y lo que consideramos significativo como perspectiva, para el acompañamiento a las personas refugiadas, decir que muy atado también a los valores de San Juan de Dios, yo creo que estos principios de la atención centrada en la persona, atado a la perspectiva transcultural, a trabajar desde una perspectiva que considere la heterogeneidad del colectivo de personas refugiadas en España, y sobre todo su diversidad, ¿no? Como comentaba, trabajamos con familias, trabajamos también con personas solas, ¿no? Por ejemplo, hombres solos, o familias monomarentales, y también personas LGBTI, y nuestro acompañamiento, pues, bueno, nuestro acompañamiento es importante considerar esta diversidad, y a partir de aquí, pues, también acompañar en la satisfacción de esas necesidades. Así como para compartir algunos rasgos más específicos, enfocados, por ejemplo, en el ciclo de vida, sí que desde esta experiencia reconocemos la importancia, ¿no?, de la atención y del cuidado a la niñez, a los niños, niñas adolescentes, como ya lo he dicho también, a las familias monomarentales, a los jóvenes, ¿no?, que muchos de ellos, depende de la edad en la que lleguen al territorio, se encuentran, se podrían encontrar en un limbo educativo, las personas mayores también, muy importante desde la perspectiva de la salud mental, porque se podrían encontrar en un limbo ocupacional, laboral, aún cuando son personas que, bueno, en sus países ya trabajaban, y, bueno, la salida fue así fortuita. Luego también, pues, considerar la diversidad funcional, ¿no?, sobre todo la atención a las personas con situaciones de discapacidad, por ejemplo, en la adaptación de los espacios, en el cuidado de la salud, y también tomar en cuenta, yo creo que ha sido importante considerar esto para la definición o para el plasmar y intentar compartir estos itinerarios con las personas, lo que tiene que ver con el género y la identidad, ¿no?, la situación en concreto de las mujeres, por ejemplo, que tienen necesidad de superar el ciclo, los ciclos de la violencia, o en el caso del colectivo LGBTI, las expectativas con las que llegan a esta sociedad, bueno, de vivir en una sociedad libre, donde poder manifestarse y expresarse libremente. Y ya para finalizar y probar con pedo el tiempo, pues, mencionar, pues, algunos, como algunos datos de nuestro, sí que recogen nuestro acompañamiento, lo que significa el acompañamiento a estas personas, pues, desde el año 2017, en este programa hemos atendido alrededor de 1.210 personas, estos son 270 familias y 187 personas que han llegado solas al territorio. En el año 2021 atendimos a 467 personas, bueno, por destacar algunas de las necesidades, ¿no?, en este grupo teníamos 10 personas con necesidades especiales, 10 personas con discapacidad, 14 personas con trastornos psiquiátricos, y 31 personas víctimas de violencia de género o víctimas de tortura. De estas, pasaron a la segunda fase del programa, ¿no?, a esta fase de búsqueda para la autonomía, 248 personas. En el programa, doy ahora las cifras del 2021, un poco para ilustrar la magnitud de este acompañamiento, en este programa, 313 personas hicieron parte de las actividades de aprendizaje del idioma, y 191 personas iniciaron y desarrollaron actividades de terapia, perdón, de terapia psicológica individualizada. Para nosotros, pues, también es muy importante lo que tiene dentro de las actuaciones, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, y lo consideramos como un elemento clave para la autonomía de estas personas en los lugares, en las comunidades donde llegan. Y allí, pues, 247 personas participaron en el programa laboral. De estas, 101 personas obtuvieron una inserción laboral o algún contrato de empleo durante este año 2021.